En la mañana de este lunes feriado, Tres Llantas venció 2 a 0 a Independiente de Rivadavia en cancha de Las Guajitas por el fútbol senior. A los 10 minutos del primer tiempo el local sufrió una expulsión y a los 37 del mismo periodo quedaron 10 contra 10 por una roja un jugador de Independiente. En el segundo tiempo a los 20 minutos un jugador de Tres Llantas sacó con la mano una pelota de gol y fue expulsado. Independiente ejecutó el penal que dio en el travesaño. Tres minutos después Roberto Holguín abrió el marcador para Tres Llantas y sobre los 30 minutos el mismo jugador puso el 2 a 0 definitivo. Está pendiente la resolución de una protesta de puntos de Huracán contra Atlético Pellegrini en la primera fecha. La tabla de posiciones está primero Barrio Norte con 7 puntos, Independiente tiene 6 con 4 Barrio Alegre y Tres Llantas, Huracán tiene 2 y Atlético Pellegrini 1 punto.